¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, este es un nuevo espacio. Este no es un espacio en el que hacemos el género de opinión. Este es un espacio del género de entrevista. Pregúntale a Ricardo Alemán o pregúntale a Ricardo Alemán, te responde. Ustedes me preguntan, ustedes me entrevistan. Ya saben la mecánica. Una pregunta breve y una respuesta de un minutito. Pregúntale a Ricardo Alemán, te contesta. La verdad es que ha sido muy exitoso este espacio. Y bueno, pues vamos a seguirlo. Ya está usted viendo en su pantalla la primera pregunta. Es de Yo Soy México. Señor Ricardo, buenos días. Pregunta seria. Después de la gran idea de López, de referencia al avión, ¿cómo se podría mandar a hacer un estudio de trastorno mental al señor que vive en Paracío Nacional? Esa es una gran pregunta. Mire, la verdad es que cuando algunos empezamos a decir que López Obrador tiene un problema serio acá arriba en la cabecita, muchos se pusieron locos. Hoy ya casi todo mundo coincide en que algo anda mal. Es un hombre que tiene serios problemas, un trastorno mental severo. Este asunto de la patología mentirosa es un trastorno mental. La capacidad de estar en un lado y en otro, de no querer reconocer la realidad, es otro trastorno mental. Pero desafortunadamente no hay una sola ley que obligue al presidente a presentarnos su estado de salud. Él prometió al inicio de su gestión que presentaría un informe médico. Salud física y salud mental. Han pasado más de 400 días y no lo ha hecho. Es un gran mentiroso. No le parece. Vamos a la pregunta número 2. Ya está usted viendo en su pantalla. José Castro AMLO construyó 80 carreteras a cabeceras municipales en Oaxaca en 2019. Esa es una gran mentira, José Castro. Lo cierto es que hizo, construyó en un programa que trae ahí en Oaxaca, que al lomo de oaxaqueño construyen carreteras, lo cual es la peor estupidez del mundo. Construyeron 8 kilómetros en un municipio, en una cabecera municipal. Es un insulto. Fíjese usted, 8 kilómetros por año. Va a ser 40 kilómetros en 5 años. Ya después se le va a olvidar, si es que sigue, claro. Mientras que Calderón y Peña hicieron en todo el país miles de kilómetros. Una carretera la debe construir una empresa especializada. Hay empresas modernas, con equipo moderno, que construyen casi un kilómetro diario. Ah, usted no lo crea. Es una máquina gigantesca que va por delante abriendo el terreno, va aplastando la tierra, no sé cómo se le llama técnicamente. Luego otra parte de la máquina pone un revestimiento y luego al final el recubrimiento. Todo eso lo hace una máquina muy grande que va ya en un trazo definido haciendo eso. Esto que está haciendo López es francamente una tomada de pelo. Bueno, a la pregunta número 3, piña colada. Ya la está usted viendo en su pantalla, señor alemán. ¿Cree usted que para el 2021 podamos confiar en las elecciones o ya están compradas por López? Mire, la verdad yo tengo serias dudas. Esto que estamos viendo en el INE, esto de que están pidiendo nuestros datos el gobierno federal a través de gobernación, es que están preparando el fraude. Yo publiqué apenas el viernes una columna en la que yo aseguro y doy datos de que López Obrador ya está preparando el fraude. Y lo que tenemos que hacer, pues es gritar, es alertar a todo mundo, oponernos, salir a la calle, etcétera, etcétera. Eso ya sabe usted que es pues uno de los pocos instrumentos que nos queda. Vámonos a la pregunta número 5. La ve usted ya ahí en su pantalla, David Ilguicazzi. Dice, en la ley mexicana está contemplada la posibilidad del caso de que el presidente de la república sufriera una enfermedad mental, como es el caso actual. ¿Qué procedería? No, no hay un mecanismo. Los legisladores mexicanos creen que los presidentes son todopoderosos, sapientes, intocables, etcétera. Entonces no hay un mecanismo previsto para eso. En algún momento Fox intentó proponer al Congreso una iniciativa de qué pasaría si el presidente está enfermo o si falta. Y le pusieron una paliza, todos, ¿no? O sea, porque empezaron a decir que lo que quería era quedarse y reelegirse. Estúpides y medio. No hay. Mire, en nuestro programa de la Báscula, en el canal mexiquense, precisamente este martes, échale una miradita, le preguntamos a un conocedor de la Constitución y le preguntamos a quién le correspondería sancionar ese tipo de problemas que pudiera tener el presidente. Sería el Congreso, pero el Congreso está completamente cooptado, es decir, no tenemos ninguna posibilidad de nada. Terrible, ¿no? Bueno, vámonos a la pregunta número seis. Ya la tiene usted en su pantalla. Jorge Rosas, es un secreto a voces que el gobierno de Veracruz está coludido con el narco. Si bien recuerda la señora Sánchez Cordero, dijo, si bien recuerdo, dijo la señora Sánchez Cordero que estaba en negociaciones con grupos delincuenciales y resultó que una persona en Veracruz del mismo gobierno es prima de una de las líderes de los Zetas. Mire, el gobierno de Veracruz está hasta acá en el narco. Eso no es ningún secreto, todo mundo lo sabe. El problema es que el gobierno federal, el de López Obrador, también está vinculado con el crimen organizado. Si no, ¿por qué no los persiguen? Si no, ¿por qué solapan de esa manera a Cuitláhuac García, el narco gobernador de Veracruz? ¿Por qué no hay quien en el Congreso, en el Senado, diga algo, abra la boca, se queje? Todos en Morena están coludidos con el crimen organizado. ¿Y sabe por qué? Porque el crimen organizado financió la campaña de López Obrador y varias campañas estatales. Ese es el problema. Ya tenemos otra pregunta. Denzer Castillo Reyes. Saludos, señor alemán. ¿Los papás de Obrador serán mexicanos? Pregunto, ¿por qué Obrador odia a México y actúa con resentimiento como si envidiara a México y quisiera destruirlo? Mire, sí son mexicanos. Los que son españoles son del origen, del lado de la mamá. O sea, la abuela era española, aunque también el papá, pero ya más lejano. La verdad es que todos, si hacemos un recuento serio o una revisión seria, vamos a concluir que todos o casi todos en México tenemos alguna línea que nos vincula con los españoles. Son los conquistadores y bueno, pues ya sabe cómo son ese tipo de cosas, ¿no? Muchos, bueno, pues tenemos algún antecedente. Pero en el caso de López Obrador lo que es cierto es que sí hay un gran resentimiento contra México y los mexicanos. A mí me parece que el problema, más que ser un problema de dónde nacieron sus ancestros. El problema es que tiene un problema mental López Obrador. Serio. Muy bien. Vámonos con otra pregunta. La número 8, Fernando Fernández. Hola, Ricardo. Se rumora que Barbosa ha perdido la vista y que quizá le apunten, le amputen otra pierna. Si eso fuera cierto, ¿se tendría que organizar otra elección o quién quedaría como gobernador? Si se inhabilita al gobernador en un determinado tiempo después del proceso electoral, no conozco bien la constitución local, podría designarse a un interino o efectivamente llamar a nuevo proceso electoral. Es cierto que está perdiendo la vista. Es cierto que prácticamente ya no ve. Y es cierto que tiene un problema muy severo de diabetes. Nunca se cuidó. No le importó. Es un hombre enfermo de poder y la enfermedad de poder se traduce, en este caso, en una enfermedad física. Yo sí creo que tienen ya que pensar en el Congreso del Estado quién va a sustituir a Miguel Barbosa. Es un hombre mentalmente ya incapacitado. Igual que López Obrador, tienen problemas serios en la cabeza. Yo sí creo que tiene el Congreso local que hacer algo. La pregunta número 9, Roberto Carreño Vega. Buenas tardes. ¿A dónde nos lleva el chistorete y la burla al gobierno? ¿No será mejor hacer marchas de quejas a todos los ridículos y decisiones absurdas? Mire, a mí me parece que todas las expresiones de protesta, la burla es una protesta, el chistorete es otra protesta. Todas esas expresiones son positivas porque son, al final de cuentas, los canales por los que la sociedad se expresa. Les recuerdo que en México hubo grandes carperos en su momento que criticaban severamente a los gobiernos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. Tenemos una cultura del cartón político, de los monitos que ve usted en los periódicos, que es una cultura reconocida internacionalmente. En México nos burlamos de nosotros mismos. Tenemos una idiosincrasia particular o peculiar que nos permite burlarnos de nosotros mismos. Entonces, es parte, tanto el chistorete, el desmadre que hacemos, como la movilización y la manifestación. ¿No le parece? Eso pienso yo. Y vámonos con la última pregunta, Carlos G. La rifa del avión fue un distractor por el aniversario de la tragedia de Tlahuelilpan. Pregunta, no, fue un distractor general. Lo van a usar para lo que guste y mande. Lo usaron para bajarle al tema de la crisis por los medicamentos, este escándalo que sigue. Lo han usado también para desviar la atención por la tragedia que se vive por la falta de medicinas y por la destrucción del sistema de salud. Lo están usando también para que la gente se distraiga del tema de cómo violan los derechos humanos de los migrantes, de cómo destruyeron la Comisión de Derechos Humanos, etc. Lo van a usar para lo que usted quiera y mande. Es un juguetito que le sirve para todo. Muy bien, ya nos vamos. Le recuerdo, pregúntale a Ricardo Alemán, te responde. Este nuevo espacio, pues difúndalo si puede, invite a sus amigos, mande sus preguntas. Acuérdese, este es el género periodístico de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán. Este ejercicio no lo hace nadie, por lo menos en México. En el mundo probablemente, pero en México no lo hace nadie. Adiós.